¡Hola, semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estamos aquí con Kratos en Skyrim y, sí, hemos hibernado pero fuertemente, como tres o cuatro osos juntos, ¿no? Me cago en panini. Bueno, en fin, espero que estéis muy bien. Vamos a ver este rostro maravilloso, claro que sí, que ahí con el casco como que no se puede ver bien. Y ahora sí, ahora sí le ve a Kratos mucho mejor, ¿eh? Madre mía, Kratos, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Cuánto tiempo, compañero? ¿Cuánto tiempo? Pero vamos a dejarlo y vamos a continuar con el casco puesto. A ver, yo en cuanto a controles me acuerdo bien poco, o sea, no me acordaba ni de cómo envainábamos nuestra poderosa arma. Y, cómo no, tenemos aquí a nuestra guardiana, Lidia, ¿qué tal estás? Voy justo detrás de ti. Como siempre, ahí siniestra detrás de mí cubriéndome las espaldas, como debe ser. ¿Y dónde estamos, diréis? Pues estamos, vale, me acuerdo de cómo se ponía la primera persona y demás. Qué bien, qué alegría. Vale, y esto es lo máximo que se puede poner de atrás. Bueno, esta es mi maravillosa casita. Fijaos que tenemos aquí un lobo, un lobo que podría ser Fenrir, quizás. Ya lo sabremos. De todas formas, deciros, comentaros un poco. Lidia, te lo comento a ti que seguramente no lo sabes. A ver, Lidia y los compañeros disecados. Como sabrás, esta serie lleva mucho tiempo, ¿no? Capítulo 10 ya. Lidia, madre mía, cuánto tiempo pasa. Ay, la vida, Lidia, la vida. Bueno, mientras te cuento las cositas, vamos a darnos una vuelta por la casa y continúo. Decir, amigos, que esta serie, ya sabéis que no es, entre comillas, de las que considero yo canon, ¿no? De Kratos, ha estado aquí en Skyrim de verdad y todo el rollo, ¿no? No lo considero. ¿Por qué? Pues porque no, en su día no lo tuve pensado como crear una serie tocha, sino una serie simplemente jugando Minecraft, pero con el personaje de Kratos. Pero, ojo, porque he llegado a pensar, bueno, ya sabéis que he hecho yo varias series, aunque no las he terminado todavía, pero, 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 en cuanto termine esta serie de Skyrim, comenzarán. Así que, ojito. Como, por ejemplo, tengo pensada una de Kratos en Skyrim, la cual para mí va a ser canónica, ojo, canónica, por donde está Lidia, cojones, vente para abajo. Por cierto, mira las armas tan chulis que tengo por aquí, ¿eh? Esto es calidad, calidad, me cago en paninia, que sí, compañero. Este es el, 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 no me sale el nombre ahora mismo, le iba a decir ciervo, pero no es un ciervo. Bueno, el que matamos en God of War de 2018, el de God of War de Play 4, pues ahí está, lo dice, ¿qué? Sí, señor. Atreus, ¿dónde está? Bueno, ya, ya, nos hemos separado de Atreus, ya lo sabréis en un futuro. Por ejemplo, como digo, esta serie no es canónica, o sea, no tiene nada que ver con, con la saga God of War, por así decirlo. Y, y bueno, pues simplemente eso, ¿vale? Para que lo sepáis y demás. No como otras series, como por ejemplo Kratos en Bloodborne, que eso sí que tiene que ver con la saga de God of War, ¿vale? Para mí, para mi mente, para mi desarrollo y demás. ¿Vale? Si es, si es canón. Simplemente quería yo comentarlo. Madre mía, pero si esto está lleno de, de espadita, fijaos aquí. A suerte de dragones. Esto realmente me lo dio Lidia, iba a decir, me lo dio. ¿Sabéis quién me dio esto? Esto realmente, esto se llama Uchigatana, ¿vale? Y este Dark Souls, porque me lo dio mi mujer, la mujer de Kratos, Lissandra. Ahora, ya sabéis que tengo una serie llamada Lissandra en Dark Souls. Os recomiendo ver el primer capítulo, tampoco es que haya más subido, pero en serio, está, está muy chula. Está, es muy épica, es muy épica el primer capítulo. Y seguiré subiendo, sin lugar a duda. Aquí todavía no tengo nada, pero bueno. Madre mía, que armaduras, que, que todo, que todo, que todo. Y bueno, la que es canónica, como ya he dicho, una es, será más bien, porque todavía no la he subido, no he subido nada. Que es Kratos en Skyrim y otra será la que viene siendo, se me está, vamos, uf, que hambre tengo. Que hambre tengo de ver todas estas cositas por aquí. ¿A que si Lidia te comería a ti? Pero bueno, como ya sabéis, Kratos en Skyrim, en Skyrim no, perdón, en Minecraft, que no se llamará así la serie. Ya la sabréis muy prontito este año. Pues, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tenemos algo? Uf, pero si tenemos cositas también. Las cosas rojas significa que están robadas. Bueno, Kratos en Minecraft será una serie que va a ser la leche. Que no va a estar comentada por mí o no de este tipo, porque va a ser canónica, como digo. Y luego está también Kratos, aparte de Lissandra en lo que vendría siendo en Dark Souls. Que también es canónico, ¿vale? Es el momento que Lissandra, bueno, cuando Lissandra murió, ya sabéis que Kratos en God of War 1, pues, se ve como la mata, ¿no? Se ve como mata a su mujer en un recuerdo y tal. Y que, bueno, pues, ¿a dónde va su mujer? Ah, pues va al Hades. En fin, va a unos cuantos sitios y luego va a parar a una zona de castigados que es Dark Souls. Pues, muy interesante, ¿vale? Muy interesante la historia que tengo creada ahí. Sobre todo escrita, porque me faltan vídeos por subir. Qué bonito. ¿Dónde estamos? ¿En qué zona estamos? Vamos a verlo un poquito, porque ya ni me acuerdo. Estamos en Ventalia. Sí, señor, Ventalia. ¿Y hacia dónde tenemos que ir? Pues, de momento, tenemos que ir al colegio. Vamos a viajar rápidamente, rapiduti, pim, pam, porque tenemos que entregar unos libros. Fijaos qué tiempo de carga rápido. Se nota ahí la SSD potente, ¿eh? Se nota ahí, se nota ahí, sí, señor. Vale, pues, pues vamos para allá. Me cago en panini, compañeros. El señor de los libros, vámonos. Vámonos que nos vamos. Lo dicho, Lissandra en Dark Souls, la leche, ¿vale? Simplemente eso. Y luego está Kratos en Bloodborne, que también es la leche. Como digo, es canónico. O sea que, en serio. O sea, tenéis que ver esos vídeos. Me cago en panini, los tenéis en la descripción, ¿vale? Que hay mucha gente que no se pasa por la descripción. Vale, por aquí está, ahí está el buen hombre. Este señor. ¿Qué tal? No, 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 tranquilo, que yo... A ver, ¿qué tienes a venta? Aquí están los libros que faltaban, compañero. Y parece que vuelves de una pieza. Gracias. Les echaré un vistazo e informaré a Mirabel si encuentro algo importante. Estupendo. Vale, eh... La noche de lágrimas, ¿eh? Recuerdo este libro. Sí. Qué interesante. ¿Lo has leído? Si no recuerdo mal, tenía algunas implicaciones interesantes. Deberías comentárselo a Tolstier. A Tolstier, sí. Supongo que te lo has ganado. Y me da... He completado la letra con sangre. Entra. Harry Potter eso lo sabe muy bien. Sobre todo en Harry Potter 5. Creo que era la 5 o la 6. No, la 5 creo. O la 6. No me acuerdo. En fin. No, la 5, la 5. Era la 5, creo. Vale, hemos ganado. Juicio es añadido. Respuesta es que el severo... Vale, no sé lo que he conseguido. Creo que una caca. Y ya está. Pero bueno. Hemos conseguido una mierdecilla. Bien. Vámonos para abajo ahora. Para salir de aquí. Bueno, creo que podemos hacer el viaje rápido. Pero lo importante... Lo importante es irnos a unas nuevas misiones que tenemos por aquí. El descenso final se nos acaba de colocar. Así que, ¿por qué no? Vamos a terminar con estas secundarias. Para continuar con conocimiento antiguo. ¿Vale? Que serían las misiones principales. Por así decirlo. Que de momento ya hemos hablado con Sber o con Angier. No me... Angier. Angier. Como se pronuncie. Y averiguo la ubicación del pergamino antiguo. ¿Vale? Eso lo tenemos que averiguar. Para eso yo en el móvil tengo aquí una especie de guía de este juego. Así que no... No problema. No problema. No problema. Así pues. Nos vamos directamente. No tengo ni idea hacia dónde nos tenemos que ir. La verdad. A ver. Soy tonto. ¿Qué pasa? A ver. El descenso final. Ve a ver a Crecio Cerelio. Ta, 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 ta. Recuperate y escapar del túmulo de tal. Mi próximo paso debería ser llevarle a Crecio Cerelio las pruebas que he descubierto. Genial. Sí, sí. Me parece fantabuloso. ¿No? Que es como una mezcla de fantástico y fabuloso. Pero me gustaría saber dónde está. Yo creo que está fuera de Ibernalia. ¿No? Ibernalia ya sabéis que vinimos aquí hace poco. Aquí nos troleaba todo Dios. Pero ahora nos temen. Y todavía estamos dentro. Me voy a cagar en todo. Vamos a salir de aquí. Anda. Vamos a salir de aquí. Pero rapiduti. Colegis. Ay, señor. Hemos matado unos cuantos dragones ya. La verdad. Tenemos unas armaduras bien tochas. Y eso mola. Eso mola. Me cago en panini. Esto porque está aquí, tío. La E. La E no. J. La L. Mapamundi. Ahí está. Madre mía. Si es que soy un crack. Vale. ¿Quieres desplazar a tu marcador o borrarlo? Eliminarlo. Vale. ¿Y cómo encuentro yo el objetivo? ¿Dónde está el objetivo por aquí? ¿Esto qué es? Ah, este es el bueno de Parturnax. Puede ser. Sí, lo más seguro es que sea él. Vale. Pues no sé cómo dirigirme a esa misión. Así que voy a hacer un pequeño corte. Y lo más seguro es que cambie. Porque es que aquí ni siquiera en el relojito de arriba se me ve marcado. Así que lo más seguro es que cambie del descenso final. Porque a lo mejor se ha bugueado. Yo qué sé. Ya se me ha bugueado este juego bastante. Así que, en fin. Vamos a probar con... Con, 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 con. Liberación de Skyrim. No. Conocimiento antiguo. Así pues. ¿Podemos ir? Sí. Pero parece que conocimiento antiguo es justamente aquí en Hibernalia. Así que vamos corriendo para allá. Y del tirón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vámonos. De momento solo he dado vueltas. Bien. Y muchísima, muchísimo spam, ¿no? Muchísima publicidad de, bueno, de las series que tengo. No, pero en serio es totalmente, son totalmente recomendables, ¿eh? Tanto Lissandra en Dark Souls como Kratos en Bloodborne son altamente recomendables. Y por supuesto, también las... Pero a mí tampoco. Así que hasta luego. Y obviamente, también os invito a que veáis toda la saga de God of War que tengo subida en el canal. Desde God of War 1 al último God of War. Pasando por el God of War de móvil. Y el God of War... El cómic. Que también lo tengo subido, ¿vale? Vale, vamos a hablar otra vez con Urag. ¿Qué tienes a venta? ¿Buscas algo? ¿Por qué? ¿Por qué me manda aquí a hablar con el tonto este tío? ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Busco el pergamino antiguo, amigo. Fumármelo, amigo. Es lo que pretendo. No, eso es normalmente. ¿Acaso crees que, aún en el supuesto de tener uno aquí, te lo iba a dejar ver? Que estaría guardado bajo fuertes medidas de seguridad. Y el mayor ladrón de este mundo lograría ponerle un dedo encima. Reto aceptado. Reto aceptado. Tú, tú insiste. Es que el nota me dice que tengo que hablar con él, pero no tengo nada por aquí. Me cago en todo. Vale. Mira que ha puesto... Puso en su día, creo que puso dos libros aquí en la mesa, el colegi. Porque es el puto amo. En verdad me está dando pistas. Así que lo que tengo que hacer es leerlos. Así que lo leemos. Iniciado. Descifrar lo transmundano. Genial. Pregunta a Urak por este libro. Perfecto. Muy bonito. Yo me lo llevaría, pero me parece que lo estaría robando. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Y luego tendríamos este otro. Que este otro, pues, muy bonito. Lo podemos leer y todo. No sé cuántas páginas tiene esto. Molaría el poner... No, en serio. Los libros de Skyrim son flipantes. Yo en su día no me los leí todos, pero sí que los coleccionaba. Así en plan... En plan loco, gente. Y este sería interesante incluso enseñarlo y ponerlo a leer. Porque a alguien le puede interesar. Igual a nadie. ¿Vale? Pero yo qué sé. Yo seguramente lo lea luego en edición y demás. En fin. Tenemos una nueva misióncita. Así que vamos a ello. Que es esta. Descifrar lo transmundano. Pregunta Urak por este extraño libro. Y con ello, pues, bueno. Vamos a ello. Vamos a preguntarle. Tientos de años invertidos para... A ver, compañero. Háblame de este... Intento asegurarme de ofrecer tanto conocimiento como sea posible. Hemos guardado esta colección desde la segunda era. Los libros han ido y venido durante ese tiempo. Pero está prácticamente intacta. Genial. Vale. Pero yo te preguntaba al final. No, ¿no? Sí. Esa es la obra de séptimo signo. Es el mayor experto del mundo sobre los pergaminos antiguos. Pero, bueno. Se fue hace mucho tiempo. Demasiado. Vale. ¿Dónde ha ido? En algún lugar al norte. En los campos helados. Dijo que había encontrado un antiguo artefacto duemer. Pero, bueno. De eso hace ya años. No hemos vuelto a saber nada de él. A quién se refiere. Creo que sé a quién se refiere. Vale. Encuentra a séptimo signo. Importante. Esto es... Esto es importante. Esto es importante. Me cago en panini. Así que vámonos. Vámonos de aquí. Que me da igual lo que estés trabajando, colegui. Que no me cuentes tu vida. O hachazo en el cráneo. Vale. Vámonos. Vámonos, ¿no? Y este tío... Pero eres tonto. Déjame ya en paz. No me sigas. Vale. Encuentra a séptimo signo. Al norte, dijo. Dijo al norte. Y sí, es verdad. Está al norte. Está al norte. Está al norte. Tiene toda la razón. Podríamos soltar por aquí. Que yo estoy... Joder. Yo estoy muy loco, ¿eh? Yo sé bajar así a lo loco. No, no, no. Que te ca... Buenísimo. O sea, se ha caído solo. Se ha caído solo. El compañero. Vale. Todo eso es tierra, ¿no? Y eso... Eso parece que ya es agüita. Yo me la juego, ¿eh? Yo estoy muy loco. Yo estoy muy loco. Vale. Teníamos también... Mira. Que si aliento de fuego. Vale. Teníamos otra cosa. A ver. Yo creo que aquí magia. Habilidad. Habilidades quizás. Anda, mira. Es verdad. Lo de las habilidades. No. Yo lo que estoy buscando realmente... Objetos... No. Esto no es. Magia quizás. Poderes. Gritos. Vale. Yo estaba buscando algo que me dé velocidad o algo así. Relantizar. Torbellino. Arrollador. Vale. Se apresura a avanzar llevando... Esto. Esto es lo que me interesa a mí. Pues si yo le doy aquí... Torbellino. Arrollador. Hago así. Una. Dos. Y... Es con la Z, creo. No, 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 no. Bueno, sí. Pues del tirón. Ni torbellino. Arrollador. Ni mierda, chaval. Es que el miedo me puede. Ahí está. Pero subos Kratos. Me cago en todo. No debería temer yo a nada que lo estoy controlando. Vale. Pues... Pues ya sé que saltando pues no puedo usarlo. Jeje. Estupendo. En fin. No sé... No sé hacia dónde estará. El compañero. Pero... Pero bueno. Por cierto. Ya de paso. Voy a poner lo que vendría siendo el torbellino arrollador. Que lo tenía aquí. Voy a poner aliento de fuego. Ahí está. Que me mola más. Además da calorcito. Jeje. Qué bien, ¿no? Qué alegría. Así que... Aunque no sé si a criaturas de por aquí les entrará... O sea. No sé si les hará mucho daño o poco. Porque dirán... Uf. Pues... Como estoy tan acostumbrado al frío. El calor me hace daño. O al contrario, ¿no? El calor no me hace daño. O sea, soy... No sé. Soy muy fresquito yo. En fin. ¿Hacia dónde tendremos que ir? Pues parece que hacia una montaña de allí. Así que... Así que... Eh. Hola, amorza. ¿Qué tal te va la vida? ¿Me vas a pegar o algo? Es que te reviento, eh. Que te reviento. Bueno. Igual... Igual me revienta... No, no. Igual no me revienta buscar. Mira. Pues para mí, para mí. Jeje. Ah. ¿Tú qué eres? El novio. ¿Tú qué eres? El novio. ¿Eh? El novio. Toma novio, chaval. Adiós. Quien me ataca muere. O sea, eso lo tengo yo clarisisísimo. Espérate que me he metido debajo, que es lo peor que puedo hacer. Meterme... ¿Cómo subo? Venga, sube, crack. Pero sube, crack. Vale, ya. Madre mía, chaval. Me estaba poniendo un poco nervoso, ¿eh? Otra vez al agua. Creo que tengo... Hemos saltado así de forma increíble. Yo me estoy poniendo un poquito nervioso. Vale, gracias, Kratos. Gracias. Madre mía, pero si aquí hay más familiares. No, no. Los voy a dejar... Los voy a dejar en paz. Os dejo en paz, ¿eh? Soy bondadoso. Vale, tenemos ahí una especie de barca. Igual el séptimo vino... Ahí está, sí señor. Mira, se ha hecho una cohesita y todo. El nota llegó en barca. Y ya nunca más se fue. Deceptivo signo. Nuevo descubrimiento. Pues del tirón. Vamos a entrar a ver qué se cuenta este buen hombre. Si es que sigue vivo, claro. Vamos a ponernos ahí un poquito más cercano. Madre mía. Descubrió algo importante. ¿Cómo se baja por aquí? Mira, pues por este pequeño desfiladero. Sí señor. Y ahí está. Madre mía. Aquí viviendo a tope, ¿eh? Duro. O sea, me ve por primera vez y me cuenta un rollo. Este, claro, lo de sociabilizar como que no lo tiene muy en cuenta, ¿no? Últimamente. A ver. Sí, eso es lo que quiero yo saber. El imperio. Huyeron con ellos. O eso es lo que creen los que vieron. Los que creyeron que vieron. Sede uno. Olvidado. Secuestrado. Pero no puedo ir hacia él. No el pobre séptimo. Porque he ascendido por encima de su alcance. Vale. Pero... Aquí. Bueno, aquí con el significado de en este plano. En este mundo. Tanriel. Cerca. Relativamente. Hablando. A escala cosmológica. Todo está cerca. Pues sí. Todo está cerca. Pasado, presente y futuro. Está en el mismo contexto. O sea... Sí. Lo que tú digas. Viajes temporales y demás. Todo eso lo veremos en el canal, ¿eh? Ojito. Porque es muy interesante. Y tengo muchísimas ganas de dar esas teorías del God of War de Play 4. Pero... Pero no es el momento ahora. Sino que ya la veremos en un futuro. Bueno... ¿Puedes ayudarme a encontrar el pergamino antiguo o no? Vale. Un poquito de truco, ¿eh? De truco. Sí. La he visto. Sus mayores conocimientos. Séptimo es un hombre inteligente. Pero no es más que un niño idiota comparado con el más tonto de los Duemers. Es una suerte que dejasen atrás su propia forma de leer los pergaminos antiguos. Todavía queda uno en las profundidades del límite sombrío. ¿Has oído hablar de límite sombrío? Abandonada donde las ciudades Duemers dormían. La torre ansiosa guardando ocultas enseñanzas se hacía. Hombre, de límite sombrío no. Pero de límite en cuanto a matemáticas, sí. ¿Dónde está el límite sombrío, campeón? Más abajo de la oscuridad, el Alcázar oculto, la torre de Zark. Haltan, el punto de perforación de entrada, de excavación. Ahonda en sus límites y límite sombrío espera más allá. Pero todos pueden entrar ahí. Solo séptimo conocer a llave oculta para que ceda el cierre y saltar bajo la roca mortal. Vale, ¿y la llave qué pasa? Dos cosas tengo para ti. Dos formas. Una con filo, otra redonda. La redonda para afinar. La música Duemers es suave y sutil. Y necesaria para abrir sus puertas más ingeniosas. El léxico con filo para inscribir. Para nosotros es un trozo de metal. Para los Duemers, toda una biblioteca de enseñanzas. Pero vacía. Encuentran Zark y su cúpula celeste. Las máquinas que allí se encuentran leerán el pergamino y pondrán el conocimiento sobre el cubo. Confía en séptimo. Él sabe que tú puedes saber. Él sabe que tú... ¿Qué? A ver, vale, confío en ti, majadero. A ver, ¿qué tengo que hacer con esa esfera entonces? Las puertas más profundas de los Duemers escuchan el canto. Toca las notas correctamente para la apertura. ¿No la oyes? No. Muy baja para tu oído. Sí, igual debería subir el volumen, ¿no? Observar el mundo que encierra un pergamino antiguo puede dañar los ojos o la mente, como le ocurrió a Séptimo. Los Duemers encontraron un truco para evitarlo como de costumbre. Para concentrar el conocimiento lejos y dentro sin sufrir daño, coloca el léxico dentro de su artefacto y concentra en él los conocimientos. Cuando el brillo se desborde, tráelo de vuelta y Séptimo podrá leer una vez más. Vale. Sí, es perspicaz. Qué inteligente preguntárselo a Séptimo. Esta caja cerrada, Duemers, mírala y maravíllate. Dentro está el corazón. El corazón de un dios. Tu corazón y el mío. Pero me estaba escondido. No por los enanos, claro. Ya se habían ido. Por alguien más, invisible, desconocido. Encontró el corazón y con indegable ironía, utilizó trucos propios de los enanos para encerrarlo. El pergamino ofrece la visión profunda necesaria para abrir la caja. Porque ni las más robustas máquinas de los Duemers pueden resistir ante la visión absoluta que ofrece un pergamino antiguo. Uh, podría haber sido Atenea, ¿no? Ya se me está yendo la olla. Miras a la izquierda, ves un camino. Miras a la derecha, ves otro. Pero ninguno es más difícil que tomar el contrario. Pero los pergaminos antiguos. Miras a la izquierda y derecha en el cauce del tiempo. El futuro y el pasado son uno. A veces hasta miran hacia arriba. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué pasa si se tiran de cabeza? Entonces la locura comienza. Vale, campeón. De locura. Ya estoy ya muy servido. Muy bien. Pues vámonos entonces. Tenemos nueva misión que ya se me ha olvidado todo. Me cago en todo. Vale, sí. Tenemos que activar unas máquinas. Enfrentarnos a ella supongo para el conocimiento antiguo. Y todo el rollo. O sea, ok. Pues vamos a ello. Supongo que aquí se nos marca. Así que genial. ¿Dónde está el sitio? Porque creo que está. Huele a lejos. Huele a lejos. O igual tampoco está tan lejos. A Aftan. Vámonos para allá. Aún no han descubierto este lugar. Pues genial. Podemos ir de todas formas aquí para viajar rapiduti. Viajamos rapiduti y ya está, ¿no? Con chile, los tiempos de carga son increíblemente rápidos. Me cago en panini. No estoy acostumbrado a eso. Vale. He puesto yo el indicativo bien. ¿Ese quién es? Hola, buen señor. ¿Me podías indicar? Hola. Me pondría a indicar... El mentiroso. Vale. Mejor no me indiques tú nada. Porque igual... Igual no te voy a creer, ¿eh? No sé. Con ese nombre o ese apodo... Igual, igual, igual... No te creo. Vale. Qué bonito el día, ¿no? Me encantan las nubes de esta zona de Skyrim, tío. Me encanta. Mira, un dragón sin. Pero bueno, pero bueno. Un dragón sin. Vamos a luchar con él, si podemos. Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos a por él. Por ahí está, por ahí. Ah, no, no, no. Que es el bueno de Paturnax. No sé quién es realmente. No sé quién es, pero puede ser Paturnax, ¿eh? Esto, por cierto, esto porque está ahí. Vamos a eliminar. Perfecto. Y tenemos que ir aquí a esta zona y ya está. Vale, pues... Sí, yo creo que Paturnax... Es que no sé dónde estaba Paturnax. Creo que estaba en esta zona, ¿no? Igual es Paturnax. Así que nos le haremos una visita de momento. Hombre, Gregorio. ¿Qué tal estás, compañero? ¿Eh? ¿Qué? Nada de abracitos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Espérate que me revienta. Espérate que me revienta el tonto... El tonto nago este. A tomar por culo, Gregorio. Así no te saludo, ¿eh? Vámonos. Vale, pues sigamos. Creo que teníamos formas divinas de sanación. Como, por ejemplo, darle al 3. Placa. Y hacer así. Vale, soy un brujo. Vale, hablando de brujo y tonterías. Tengo el arco de cristal con el 2. Y con el 4, el escudo y nuestra gratóstica hacha. ¿Dónde está? El 3 curación, ¿vale? Pero el hacha. El hacha de la guerra. Aquí está. El hacha de la guerra, amigos. Ahí está, sí señor. A topo. Vale, pues ya podemos continuar. Vale, parece que está por esta zona de arriba. Mira, Paturnax. Está ahí a tope. Creo que es Paturnax, la verdad. Mira, ahí vemos lo que viene siendo... Bueno, ruinas. Vale, si me caigo de aquí igual pillo. No sé si hay que bajar o hay que trepar. Pero yo no estoy acostumbrado ahora a trepar por aquí. Venga, tú puedes. Antes yo solía trepar un huevo. Madre mía, Lidia. ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía? Me has asustado. Siempre en mi espalda. Y de repente, pues sale. Y aparece. ¡Uh! Madre mía, chaval. A tope. Vale. Sí, parece que es por ahí arriba. Justito. Me cago en todo. ¿Cómo subo? Vamos a intentar bordear todo esto. Y ya está. A ver, vamos a guardar un poquito el hacha. Para ir más cómodamente. Mira, ahí tenemos otra torre. Otra torrecilla. ¡Atrás! ¡Atrás o te reviento! ¡Ah! ¡Upa! Creo que... Ah, sí, sí, sí. Sí que le hago daño. Sí que le hago daño. Él también me hace daño. Le pongo el ojo. Pongo la flecha, amigo. Vale, pues venga. Vamos a curarnos también un poco. Como veis, mi dominio es extremo, ¿no? O sea, madre mía. ¿Qué? 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 Cratóstico todo. Vale. Lobitos enviados por quién. ¿Mmm? A tomar por culo ya. Perfecto. Bien. ¿Alguien más que quiera luchar aquí? ¿O qué pasa? Por cierto, estamos en la versión de Skyrim la nueva, ¿vale? Skyrim... No sé, el juego este que salió nuevo, que me lo dieron porque compré el Skyrim en su día. Que yo el Skyrim me lo pasé pirata. Y bueno, pues simplemente como dato, ¿eh? Pero lo tengo comprado. Vale. Esta no parece ser la zona. Parece que es esa. ¿Y cómo llegamos ahí? Me cago en todo lo cagable. Vamos a ver si llegamos bien. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, vale, vale. Tenemos que hacer unas cuantas cositas, ¿sí? Ahí está. Antes, recuerdo yo que yo subía montañas solamente saltando. Vale. Nuevo descubrimiento. Eso está guay. Creo que es esa zona y creo que habrá un elevador que en este caso lo usaremos para bajar. Pero antes, vamos a abrir este cofre majestuoso. A ver si me acuerdo cómo era esto, tú. Ah, esto se ponía así sin más, ¿no? Y se probaba. ¿Cómo se probaba? Ah, vale. Así era. Nada, nada, nada. Me encanta. Estupendo. ¿Cuántas tengo? Un montón. Vale, corregimos. Corregimos un poco más. Y ya está. Fácil. Pero no me acordaba. Así que pillamos todo. Lingote de oro, pim, pam, rubí, anillo de plata con rubí. Genial. Estupendo. Maravilloso. Tenemos ahí una camita también para dormir. Pero no necesitamos descansar. Todavía nos quedan algo de fuerzas. Amiga, ¿cómo has llegado tú ahí? Sí, sí, ahora sal. ¿Puedes darle a la cosa esa? Porque estaría súper bien que le dieras en compañera. ¿Cómo se ha metido la loca esta ahí, tío? ¿Cómo cojones estás metido ahí, loca? Madre mía, chaval. Vale, parece que ahí no es. Igual es en esta zona. No, es que parece que es justamente abajo. Claro, es abajo. Pero abajo es abajo. Y no sé cómo llegar. No sé cómo acceder. Me cago en todo, ¿eh? Que yo derribo la puerta a hachazos. Ábrete. No puedo abrirla. Me cago en todo. Es que ahí hay una palanca. Hay una palanca. ¿Y si disparo una flecha y acción? Te lo estás flipando un poco, ¿no, Pablo? Te lo estás flipando un poco. Pues, Lidia, compañera. ¿Cómo cojones has entrado aquí, amiga? Pero estaría guay que, no sé, me dejaras entrar o algo, ¿no? ¿Eh? Digo yo. Me cago en panini. Ay. Vale, me imagino. O sea, llámame loco. Pero me imagino que a lo mejor esa es la zona por la que yo tendré que a lo mejor subir. O sea, cuando termine, será el típico... La típica... El típico ascensor que de haber bajado un montón... Ah, mira, mira, mira. Podemos bajar por aquí. Estupendo. Genial. Pues ya... Eh, eh, eh. Pues ya está. Estupendo. Sí, señor. Madre mía. Me está yo volviendo un poco paranoico. Cuidado que te caes y no queremos eso con todo el vientecito que hace. Ruina glaciales. Ahora sí que sí. Aplauso para mí fuerte. Y ya está. Uno, porque dos. Me emociono demasiado. Bien. Sigamos, pues. A ver qué encontramos aquí en esta... En esta cavernilla. Esto... El fuego este ha sido apagado hace poco, ¿eh? Vuelo o sangre. Y la veo también, claro que sí. Vámonos. Ponemos un poquito más cámara cercana. Vale, esto ya son ruinas. De los antiguos estos. Pero también escucho... Escucho voces. En mi interior. No en el exterior realmente, pero bueno. Un engranaje. Totalmente destruido. Por el tiempo quizás. Vale, por ahí hay como una zona para poder pasar. Vale, ¿esto qué es? Nota de investigación. Esto sería interesante quizás, ¿no? No es que haya mucho. Pero lo pillamos de todas formas. Investigaciones de Drawner. Volumen 3. Pues aquí lo tenemos. Madre mía, sí señor. A tope. La verdad es que los libros están rellenitos en muchos casos. Esto lo vamos a pillar. Esta gema. Y enanos volumen 2. Enanos volumen 2. Que por aquí lo tenemos. Vamos a pillarlo sin más. No me voy a poner a leerlo tampoco. Y por aquí tenemos un cofrecillo que pillamos todo esto. Yo soy muy poco de utilizar pociones. ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¿Qué pasa, cojones? ¿Atrás? ¿Atrás? Muere. Gracias. Lidia, eres de mucha utilidad. Que tampoco sé muy bien cómo me ha aparecido aquí a la espalda otra vez de nuevo. Pero de mucha utilidad. Vamos a ponerlo en primera persona. Para observar todo. ¡Ah! Un poquito. Me han asustado de verdad, ¿eh? Me cago en las máquinas estas. De los cojones. Dos caminos. Uno a la derecha. Otro. Palante. Pues vamos a probar con el de la derecha luego, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí que sí. Araña enana. Engranaje, granate. Muy bien. A ver, supongo que el engranaje igual pesa un poco. ¡Atrás! Ahí está. Hombre, por favor. Hombre, por favor. ¡Hombre, por favor! Engranaje, sangre. ¿Quién es, hermano? ¿Hermano? ¿Qué te cuenta? Está ocupada por él. ¿Qué haces, eh? ¿Qué te reviento, payaso? Bueno, no me he cubierto al... ¡Mirad! Ahí está. ¡Placa! La he esquivado realmente, pero bueno, en fin, da igual. Se ha bugueado. Me cago en todo. Para una vez que sale la animación, va y se buguea. En fin, vamos a pillar todo esto. Botas no las quiero. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Hacha de leñador. No. Va a ser mierda. La he pillado. Vale. Así soy yo. Qué crack. Vale. Pillamos eso. Y ya está. Podemos continuar, ¿eh? Tú no estarás despierta, ¿no? Se ha bugueado. Aquí se buguea todo lo que toques, ¿eh? Vale. Metal de burn. Sólido. Ok. Buscar en araña. Tiene esto, esto y giroscopio. Valor. Peso 2. ¿Cómo llevamos de peso? Llevar peso 409 de 400. Amigo, por eso voy lento. Vale. Pues voy a soltar unas cuantas cosillas. ¿Sí? Vale. Pues ya he tirado unas cuantas cosillas. Ahí caen. Sí, señor. Ahí caen. Ya me siento un poquito más ligero. Pero no mucho, ¿eh? No mucho. Vale. Esto parece importante. Uy. Y esto parece inflamable. Ardez. Ardez. No me ha salido muy bien la jugada. A ver si vienen para acá o algo. Tú, venid. Venid. Bueno, pues a flechas, chaval. Está ahí la pobre de Liria. Dándole a todo. Y no puede ser. Increíble. Las flechas contra esto tienen que ser superpoderosas. Claro que sí. ¡Muere! Ahí está. Y tú. Muere también. Ahí está. De nada, Liria. De nada. Vale. ¿Esto es algo o no? Vale. Pues sigamos. Mira, aquí un poquito más de inflamable. Estupendo. Vamos a pillar esto. Esto que es engranaje, ¿no? Que pesa demasiado. Y lo he tenido que tirar, ¿eh? Así que continuamos. Continuamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por cierto, está todo al máximo, ¿eh? Está todo en ultra, máximo. Y demás. Como esta araña. Al máximo. Vale. Por ahí una puerta y por aquí otra. La cual no se puede... Sí, se puede abrir. Y es muy fácil. Liria, compañera. Muy buena. Sí, señor. Pues vamos a abrirla. Yo que sé. Ya que estamos. A ver. Muy fácil. Muy fácil. Ahí está. Hechito. ¿Y qué tenemos por aquí? Cofre. Otro cofre. Me cago. Me cago en... A ver qué tenemos por aquí. No. Sí. Aquí. Perfecto. Madre mía. Madre mía. El experto. Me llaman aquí. Ganzuas. No sé qué he pillado al final. Pero he pillado algo con mucho peso. Porque me he equivocado. Me cago en panini, chaval. Esto se nos complica, ¿eh? Un poquito más por aquí. Me cago. Ahí está, chaval. Cuenco, draure, oro, fragmento de metal. Es que hay mucha porquería. Hay muchas porquerías, ¿eh? La capacidad de carga aumenta en 30 puntos. Que no está nada mal. 30 puntillos de carga más. Pero es una mierda de botas, la verdad. Y las que llevo, ¿cómo son las que llevo? Que tampoco sé muy bien. Hola. No sé cómo son las que llevo, ¿eh? A ver, vamos a verlas. Hombre, son de cristal. Hay tope. Tope de gama. Pero... Pero bueno. No sé. Aquí hay muchísimas cosas de... De dragmer y demás. En fin. Sigamos. Mira, aquí hay otra arañita. A tomar por culo la arañita. Vale. Supongo que habrá que ir por la derecha. Por lo típico, ¿no? Siempre a la derecha. Mira. Vale. Vamos a mirar por la derecha. Porque igual me equivoco. Yo que sé. Y eso. No veo nada. O sea. Es que ahí no hay nada, ¿no? No, parece que no. Pero es que no veo. O sea, mi pantalla, esto. Todo esto que estoy señalando lo veo negro. Mi pantalla a los negros, pues, lo hace a tope. A tope. Por aquí creo que hay algo, ¿no? ¿Puede haber algo? No, parece que no hay nada. Es que de verdad que no veo nada. Necesitaría una iluminación. Ahí potente. ¿Esto qué es? Silla de piedra. Increíble. Nos podemos sentar un poco. ¿Nos sentamos o qué? Vamos a sentarnos un poco. Vamos a descansar. No todo ese combate. ¿Eh? No todo. No todo debería ser combate. Madre mía, Kratos, con tus ojos ahí. ¿Estás enfadado o algo? Espero que no. Espero que no. Venga, sigamos. Vamos a continuar. Y parece que por aquí es por donde deberíamos ir. ¿Veníamos de dónde veníamos tú? Ahora ya no estoy del todo seguro. Hola. Vale, genial. Trabajo. 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 En fin. Muchas cosas. Parece que el camino indicado es este. El que tenemos que trazar. Así que seguiremos. Y yo... Es que no veo si aquí hay algo o no. ¿Por qué no puedo pasar? Ahora. Vale, cuida con esto. Me la juego. Muy bien. Es que no veo nada aquí en esto. Necesito lo que viene siendo el... No sé. Algo para ver. Una luz. Una antorcha. Una antorcha estaría bien. Tengo antorchitas por aquí. Luz de mago. Mira, esto no está mal. ¿Cuántos números tengo? A ver. Siete. Mira. Pues el ocho podría ser luz de mago. Por ejemplo, ¿no? A ver. Luz de mago. Va, vale. Que lo tengo que tirar. ¿Eh? Esto ya es otra cosa. Madre mía. Iluminando... Iluminando el camino. Sí, señor. No tienen magia suficiente. Ajá. Estupendo. O sea, no debería estar tanta magia, ¿no? A mí parece. Pero bueno. Parece. Mira, aquí no necesito más magia. Así que nos ponemos el ocho de nuevo. Y perfecto. Aquí. Esto está. Esta zona justamente... Una vez que me pongo ya la iluminación, ya no la necesito para nada. ¿Cómo no? Uh. Esta zona me... Aquí había un enemigo chungo, ¿eh? Me suena. Me suena. Me suena. Me suena. Me suena que aquí había un enemigo chungo. Buenas. Ahí está. Vamos a tomar por el pueblo. ¿Hay más peña por aquí o qué? No, parece que no, ¿eh? Podemos continuar. ¡Eh! Madre mía con las trampas, ¿eh? Madre mía con las trampas, las trampas. ¿Esto qué mierda es? Ah. Dámelo todo. Vale. Y... Ah. Joder. ¿Qué cojones? ¿Qué susto? Me cago en todo, chaval. Vale. Aceite enano. Mira, estaba perdiendo aceite. Vale. Eh... Podemos continuar. Le he dado la C, ¿no? Creo. ¿A qué le he dado? Ah, que estoy súper cargado ahora. Mira. Una palanca. ¿Estoy súper cargado ahora o qué pasa? Me cago en panini. No. No estoy súper cargado. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo...? Mierda, eso no era. O sea, la X quizás. La C. Es que le he dado algún botón, tío. Vale. Le he dado... Ah, le había dado al blog Mayus. Ahí te quedas, compañera. Esta va a venir de todas formas. O sea, le da igual... Le da igual las rejas. Mira, mira. Está disimulando. Está disimulando. Y ya está. Creo que está disimulando, amiga. Que voy a necesitarte un poquito. Bueno, ya aparecerá. Y si no, pues la hemos dejado ahí. Tampoco... Tampoco hay que preocuparse. En demasía. Ahí hay como una especie de hechicero muerto. Imagino que habrá que continuar por aquí. Vamos a continuar... Ah, no. Esto es simplemente una... Una puerta fácil. Fácil. Ahí está. A la primera. Sí, señor. Como siempre. Cofre. Atrás. Atrás. Ahí está. Muy bien. Continuamos. ¿Y esto qué es? Un cofre con esto y esto. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Y aquí tenemos... Oh, una puerta difícil. Increíble. Madre mía, qué difícil, ¿no? A ver si encontramos la zona indicada, pues estaría guay. Estupendo. Súper difícil. Muy bien. Tenemos... Mira, por aquí tenemos poción de curación. Que esto podría ser interesante. También tenemos yelmo enano, que me interesa bastante, pero pesa un poquete. Y esto es un cofre. Otro cofre muy difícil. Ojo que esto ya... Esto ya es muy, muy difícil. Yo sigo aumentando, por cierto, mi experiencia de abrir cerraduras. Vale, lo he dejado por aquí. Pues estará aquí. ¿No? Un poquito menos, ¿no? Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Estupendo. Pues muy bien. A ver, amatista. Mira, esto. Gremorio, curación. Pero esto ya lo tenemos, creo, ¿no? Bueno, lo voy a... Lleva demasiadas cosas como para correr. Genial. Y martillo de guarra. Digo, de guerra. De cristal. No está nada mal este martillaco. En peso 29. Voy a pillarlo y voy a desalojar algunas cosas porque fijaos cómo ando. Ando como cansadito. Vale, pues hecho. Ya está despejadita la zona. Vale, parece que por aquí no podemos bajar, ¿no? A ver. Esta zona. Porque por aquí... Ey, ey, ey. ¿Por aquí hay algo? No, no. Vale. Porque lo parecía. Muy bien. Pues por aquí ya podemos... Podemos largarnos. Y podemos dejarnos caer a esta zona. A ver. Aquí Lidia no... Me da pena de Lidia, ¿eh? Ah, no, no. Lidia. Lidia ha conseguido pasar la muy... La muy... Colegi. Buena, Lidia. Buena. Aunque hay más enemigos por aquí. No estamos solos. Vamos a dejarnos caer. Pero con... Ah, muy bien. Pero con cuidado. Menos mal que el enemigo que hay por aquí... Estupendo, Pablo. Crack. En fin. Menos mal que no nos ha pegado. Porque nos pegaba, moríamos y yo lo flipaba. Habéis visto, ¿no? De una caída de ahí, ahí. En fin. Es lo que hay. Mira, tenemos una antorcha. Vamos a pillarla. Que puede ser interesante. Y... ¿Por qué no? Vamos a ponerla en favoritos y todo. Antorcha. Vamos a ver dónde está por aquí. ¿Vale? Y colocada. Sí, señor. Mira, pues ahora... Eh, ya vemos un poquito mejor. Lo malo es que nos la tendríamos que equipar así en plan... Hacha de guerra falmer. Bueno. En fin. A ver, compañera. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes ahí? Hacha de guerra de hielo. No, no, no. Fuera. O sea, diría que vas a tener algo más interesante. Madre mía, cuánta sangre. ¿Y por dónde vamos? Por ahí es por donde nos hemos dejado caer. Y habrá que continuar por aquí, imagino. Por este camino. ¿Eh? Vámonos. Un cofrecito así en plan guay. Muy bien. Pero la gran pregunta es... Tengo que seguir cayéndome. O sea, tirando... ¡Hombre! Pero bueno. Pero bueno. ¿Quién tenemos... ¿Quién tenemos ahí? Vale, vale, vale. Esto de la puntería yo ya no lo llevo muy conmigo. Hay unos cuantos, ¿no? Venga, 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 hombre. Este tío no sabe dónde estoy, ¿no? Parece que no. Mira, hemos fallado esa por muy poquito. Es que quiero darle la cabeza. Pero no sé hacia dónde tengo que apuntar. Ahí creo yo, ¿no? ¿Le he dado? No sé si le he dado, tío. Esto es una mierda. Vámonos de aquí, amiga. Salta. Salta. Vale, cuidado porque el daño de caída es... Vamos. Es brutalísimo. Así que hay que tener cuidado. Vale, creo que la bajada justamente es por donde yo me he pegado el tortón. Atrás. Arde. Arde. Vale. Pues... Lo de atrás lo ha llevado a régimen. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Atrás. 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 Atrás tú también. Atrás tú también. Ahí está. Genial. Maravilloso. Mira, agüita. Para refrescarnos. Vale, seguimos. Buenas. ¿Qué tal, eh? ¿Qué creías que me ibas a dar? Pues al final creo que me has dado, amigo. Pero tío, te reviento. Toma. Sí, señor. Reventado que estás. Vale. Continuamos bajando. ¿Qué cojones? Una rata de esas. Un lobo. Una mierda, tío. Hombre, por favor. Venga. Sopla, cojones. Sopla. Sopla más fuerte. Bueno. Parece que se ha quitado solo. Yo creía que soplando también. Pero no. Vale. Sigamos. Una manzanita. ¿Qué es esto? Copa, dragón. No me interesa. Gracias. Mira, ahí hay más peña. Vale. Estupendo. Casi campeón. Adiós. Me has dado. No sé cómo me has dado, campeón. No sé cómo me has dado. Y me sigue dando el contra 3 este. No, si al final me matará. Ahí está. ¿Repetitiva? Para nada. Para nada. Mira, con esto también veo un poquito mejor, ¿eh? En fin. Continuemos. Madre mía, me han hecho daño, ¿eh? Me han hecho pupita. Me han hecho pupita. Pero bueno, sigamos. Más fuego por aquí. ¿Puedo soplar o algo? ¡Arde! ¡Arde! Mira, mira, mira cómo arde. Mira cómo arde. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, estos se están empanados. Ahora es el momento. Eres tontísimo, amigo. Eres tontísimo. ¿Aquí hay algo? No. Pues venga, pasemos. Genial. Genial. Pues al final lo del fuego que nos hemos colocado... ¡Ay! Nos ha servido muchísimo. Tranquilos, ¿eh? Vale, 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 vale. Vámonos para atrás. Más que el miedo es fuerte en mí. El miedo es fuerte en mí. Mira, me da igual quemarme, colega. Me da igual quemarme si con ello vosotros os quemáis también. Y yo que me van a reventar, colega. Que no tengo mucha protección de lo que viene siendo... ¡Muere! Ahí está. Madre mía, chaval. Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado mal porque... Jolines. O sea, es que... Es que meten fuerte, ¿eh? Y no tengo ganas de aparecer en el quinto pino. La verdad. Es más, creo que debería guardar el juego inclusive, ¿no? O sea, por si acoso, ¿no? Pero bueno, mira. El rastro de sangre. Una zona... No sé si elevador. Bueno, un elevador, pero no sé si me eleva o no. Y creo que hay que ir por ahí. O igual, ¿no? O igual es por aquí. A ver, ¿esto qué es? Abrir puerta. Esto es abrir puerta simplemente. Así que se abre y punto, ¿no? Muy bien. Y podemos seguir bajando, seguir... A ver, yo imagino que será por aquí. De todas formas, voy a hacer un pequeño save. Vale, pues guardado, realizado. Yo voy a ir por la puertuqui que hay por aquí. El elevador, quiero decir. Elevador que me lo acabo de perder ahora. ¿O qué pasa, tío? Elevador que era aquí. Vale. Pues... Rubinas glaciales... Ah, creo que este sube, ¿no? A ver, a ver, a ver. Pues no sé, pero es una nueva. Dámelo todo. Ahí está. No veo una mierda. Bueno, para eso tenemos la antorchita. Mira, por aquí podemos ir. Perfectus. Y por aquí yo no sé si hemos ido... Me suena esto. Me suena de que hemos ido por aquí, ¿eh? Buah, me suena demasiado. Me suena demasiado. Vale, esto se supone que es... Sí, que sería el... Para volver. Para volver rápido. Vale, pues nada. Bajamos de nuevo. Me cago en panico. Pero ya lo hemos probado. Me lo imaginaba, ¿eh? Pero me imaginaba que íbamos a subir... Pero alto no, lo siguiente. Creía. Pero ya veo que no. Por aquí tampoco es. Pablo, por favor. Madre mía. Por aquí ya sí que sí. Vale, pues seguimos bajando. Sí, señor. Recuerdo que había una maquinaria grande... De... Y tocha. En estas zonas. Vale. Vamos a curarnos. Un poquito. Madre mía. Hablando de... Atrás. Ahí está. Y ahí está. Y ahora el tonto este. Genial. Vale. Muy bien. Pues seguimos. Seguimos el caminito hasta el librito... De los cojoncitos. Vámonos. Vale. Parece que hemos llegado a nuestro objetivo. Catedral de Alftamer. Alftamer. Madre mía. Qué buen nombre que ponen aquí. Me la he comido, tío. Es que además lo peor es que la he visto... En el último momento. Buenos días. Pues la tercera vez que vemos la misma... La misma animación. ¿Por qué no? Vale. Esto... Ojo, ¿eh? Ojo, que esto ya es grande. Buenas. A ver. No me vaciles. No me vaciles. No me vaciles. Cojones. ¿Y el de los rayitos? ¿Qué? ¿Qué el de los rayitos? Ah. ¿Te estás... Parando para mí esta, chaval? Pues eso. Aquí la gente vive... Y son muy... Muy agresivos, ¿eh? Así porque sí. Vale, parece que tenemos que entrar a esta parte. Ahí hay una manivela. ¿Cómo consigo entrar? Es la gran pregunta. Parece que tendré que subir por la zona de ahí. No tengo ni idea, ¿eh? Hola. No me escupas. Qué poca educación. Vale. Pues no sé. Vamos a ir por aquí. Por esta zona primero. Yo qué sé. Pero es que por ahí... Lo veo... Lo veo chungo, ¿eh? Entre que veo poco... Y que veo que no... Esto no es muy escalable. ¿Qué digamos? No. Pues como que no. Antes... En mis tiempos, mozos... Yo venía aquí... Y vamos. Esto lo escalaba yo... Aunque tardara 20 minutos. Todo esto lo escalaba yo. Y podía escalarlo al final. Pero bueno. Madre mía. No he escalado yo montañas. En fin. Mira. Tenemos aquí una palanquita. Así que genial. Siempre me complico la vida, ¿eh? Lo fácil es... Venga, pues... Ve por el camino trazado. No. Desvíate, Pablo. Claro que sí. Crack. Vale. Eh, eh, eh. Esta es la zona que yo decía y que me... Y que me sonaba. A ver. A ver la paliza que tú metes. No quiero averiguarlo. Lo, 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 lo. ¡Tocorro! Madre mía. Madre mía. Lol. Es que revienta. Buena. Lidia. Buenísima, Lidia. Buenísima. Vale. Aceite enano. Venga, lo vamos a pillar que no pesa mucho. Giroscopio. Es que esto se podía vender o algo. Creo que era importante en alguna... Mira, llave del elevador. Esto es necesario. Es obligatorio. Núcleo de esto lo vamos a pillar también. Que pesa, pero bueno, por si acaso. Y... Y ya estaría. Vale. Ya estaría muy buena Lidia. Esta es mi aprendiz, por si no lo sabéis. Aparte de guardiana y demás. Menos mal que no había otro, ¿eh? Porque... Puf. Si no, me reventaban fuertemente. Y yo creyendo que iban a matar a la pobre Lidia, pues no. Va a ser que... Va a ser que no. Esto... Esto lo voy a pillar también, ¿por qué no? Venga. Vale. Pues... A curarse. A curarse. Vale. Y ya... Estamos preparados para entrar y terminar esta misión. Hola. Pero si estos son... Yo esto... ¡Ah! Es una escalera, ¿no? Imagino. Vale, vale. Me ha asustado por un momento. Digo, ¿una trampa o algo? Esta es Lidia. Sí. Pero... A ver, dejad a la pobre del... Humana. Humana sin H se llama esta. A tomar por culo los dos. Hombre, por favor. No voy a buscar en su interior. Seguimos bajando. Límite sombrío. Bien. Hemos llegado, gente. Hemos llegado al límite sombrío. Y hemos llegado también al final del capítulo. Sí, señor. Hemos llegado al final del capítulo porque... Llevamos un buen rato. O sea... Vamos a ver. Llevamos ya una horita. Me cago en todo. Se nos ha pasado rápido, ¿no? Espero. En fin. Espero que os haya gustado. Es el regreso de Skyrim. De Kratos en Skyrim. Voy a terminar la serie. Voy a estar subiendo vídeos diarios prácticamente. Y bueno, en cuanto termine esta serie. En cuanto la termine. Que será, espero que dentro de muy poquito. Tendremos lo que viene siendo un cambio muy bestia en el canal. Así que nada. Queda dicho. Espero que os haya gustado. Que por cierto, intuyo. Que terminará justo también cuando termine a lo mejor quizás la serie de Red Dead Reemption 2. Todavía no lo sé seguro porque he grabado unos cuantos vídeos. Creo que me voy ya por el capítulo 27. Y creo que habrá un total de 30 quizás. Como mucho, mucho, mucho. Así que... No lo sé todavía, ¿vale? Pero a fin... 20 de noviembre... Espero que antes haya un cambio en el canal. Estamos a día 10. Así que 10 tillas, 12, una cosita así. Espero poder subir toda esta serie completa. También la de Red Dead Reemption 2. Y bueno, simplemente eso. Porque tengo muchísimas ganas de hacer el nuevo cambio tocho al canal. Muchísimas gracias por haber estado aquí y acompañarme en este vídeo. Como siempre podéis comentar, podéis votar. Que siempre me anima y me ayuda muchísimo ver algún voto positivo. Y si hay algún comentario, pues me encanta leerlo. Ya lo sabéis. Y nada. Muchísimas gracias. Un saludito. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.